¿Cuál es el movimiento coincidente con el pop art? Un momento, un movimiento coincidente con el pop art va a ser el hiperrealismo, el hiperrealismo en Estados Unidos, que también nos parece importante, es un movimiento figurativo por excelencia, ¿no? En donde el contexto cultural también va a ser la prosperidad de las ciudades industrializadas de los Estados Unidos, entonces vamos a ver una sociedad de consumo avanzada donde la estética va a estar basada en esa opulencia. Y justamente se va a describir lo trivial y lo anecdótico como si fuera importante. Y vimos que a lo largo del siglo XIX, no sé si se acuerdan ustedes que cuando surge la fotografía, la fotografía es como una amenaza para la pintura. Acá vamos a ver que con el hiperrealismo pareciera que la pintura se pone firme frente a la fotografía y ahora la pintura va a ser la que va a desafiar a la fotografía. Vamos a ver, si empezamos a ver obras de hiperrealistas, vamos a poner este ejemplo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué parece esta imagen? ¿A qué se nos parece? Parece una fotografía, no más que una pintura al óleo. Entonces acá vemos el pintor que va a desafiar al fotógrafo. Y justamente va a desafiar con temas que son un problema para la fotografía, como las formas espejadas, reflejantes, transparentes, todo lo que sea un problema para el fotógrafo. El pintor hiperrealista va a tomar como tema, como una manera de desafío a la fotografía. Y la otra cosa muy original del hiperrealismo es que luego de muchas décadas de auge del arte abstracto y del arte conceptual, el pintor va a defender, va a reivindicar algo que aparentemente se había perdido, que era el saber hacer, el saber hacer académico o técnico, el saber pintar, el saber dibujar tradicional o académico. Es como si fuera que el hiperrealismo esté diciendo una obra de arte conceptual o de arte abstracto, no requiere el conocimiento, la pericia, la habilidad, la técnica, la formación que requiere un pintor hiperrealista para poder desafiar a la fotografía. Entonces hay una recuperación de la pincelada tradicional, de los materiales tradicionales. En realidad el hiperrealismo, más que en Estados Unidos, empieza en Inglaterra. Tenemos acá en Hamilton un precursor, fíjense que hace un collage con los íconos o con los principales deseos o aspiraciones de la clase media. Tenemos acá, bueno, la televisión de aquella época, hoy habría que poner un plasma para que la gente esté horas o siglos frente al monitor de televisión, viendo probablemente partidos, pero no, bueno, en aquella época el televisor. La cinta magnetofónica, hoy sería el celular tal vez. Es decir, los elementos de uso cotidiano o los deseos de esa clase media en ascenso va a retratar el hiperrealismo. Afuera, a través de la ventana, vemos también el mundo del espectáculo, la sociedad del espectáculo, que va a conformar el entorno de estas clases medias en ascenso. Y fíjense en el campo de la literatura, ustedes que son personas lectoras, cultas, Raymond Carver, es uno de los cuentistas norteamericanos de culto en la actualidad, Raymond Carver se caracteriza, por eso lo asocio mucho a esta época del hiperrealismo, se caracteriza por tomar un tema trivial, y cuál es la genialidad de Carver, que toma un tema trivial cotidiano y absolutamente olvidable y lo transforma en una obra de arte. Porque el hiperrealismo justamente hace eso, la originalidad del hiperrealismo es tomar un elemento de la vida cotidiana, ustedes no vivieron esta etapa, pero hasta hace pocos años, la cabina telefónica era una muestra de prosperidad en la posguerra. Vieron que muchas películas de Hollywood, la cabina telefónica, forma parte de la trama del argumento del guión, ¿no? El hecho de... yo recuerdo en mi infancia, cuando empezaba a recorrer el mundo con mis padres, la abundancia de cabinas telefónicas en el primer mundo, ¿no? Cuando acá encontró un teléfono público era un drama. Bueno, lo que les quiero decir, el tema común y corriente absolutamente olvidable, el paisaje urbano olvidable, se transforma en el principal tema de la pintura hiperrealista. Entonces también acá hay una transgresión frente a los grandes temas de la pintura, el tema cotidiano, el tema que forma parte de nuestros entornos cotidianos y que para nada requeriría una monumentalización, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hiperrealismo como una manifestación fundamental que después en Estados Unidos es muy interesante, las derivaciones, porque en el campo de la publicidad va a tener una gran importancia. El hiperrealismo en los objetos de la vida cotidiana los cambia de escala, es decir, lo que es pequeño lo hace grande, ¿no? Pero también es interesante ver cómo en los dibujantes, diseñadores gráficos de época, en los publicistas de la época, surge la figura de la mujer como un producto de consumo, el erotismo femenino como un producto de consumo masivo, en una época que probablemente el poder de compra más lo tenga, hoy se diría, la sociedad patriarcal, ¿no es cierto? Como el poder de consumo lo tenía la sociedad patriarcal, el producto de consumo era el erotismo femenino. Hoy en nuestra época el erotismo es más ambiguo, ¿no? Tiene una mayor ambigüedad. Pero bueno, esta es la situación de Estados Unidos. El hiperrealismo en Europa tiene otras características más complejas tal vez. Yo acá pongo la obra del famoso Lucien Freud. Freud fue el pintor que logró vender una obra en vida al mayor precio en la historia del arte universal, estando vivo, ¿no? Bueno, pero más allá de esa anécdota economicista, Lucien Freud va a tener una visión de una pintura hiperrealista que va a ser original porque va a hacer la antítesis del hiperrealismo en los Estados Unidos. En vez de tener esa visión idealizada de la vida que nos muestra el estilo de vida americano, que nos muestra el hiperrealismo norteamericano, vamos a tener como un enfoque en la realidad cotidiana en cierto sentido con una mirada crítica, ¿no? Saben que Lucien Freud fue también nieto del famoso Sigmund Freud que cuando tuvo que escapar de los nazis se va a refugiar en Londres, ¿no es cierto?, en sus últimos años. Y ahí se inicia también la familia de Freud, cuyo nieto va a ser uno de los principales representantes del hiperrealismo europeo. Bueno, hiperrealismo como un movimiento importante en los Estados Unidos de la segunda posguerra. Gracias. 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 Gracias.